Bueno, la Copa América 2015 que se está disputando en Chile también tiene presencia de periodistas de China. Kun Li y Ji Wei llegaron para cubrir al seleccionado argentino especialmente por Lionel Messi seguramente. Bueno, contame Ji, qué significa estar aquí cubriendo a la Argentina y principalmente a Messi. Creo que es bastante importante la seleccionada argentina y también es un honor de poder seguirlo porque aparte de esta Copa América yo pienso que particularmente para Messi y para el seleccionado argentino es bastante importante porque Messi, con lo que ha logrado en los clubes no ha hecho nada todavía con el seleccionado argentino y esta es la posibilidad de que ellos puedan distanciar la historia de Messi en su carrera de obtener una Copa por Argentina. ¿De Argentina qué conoces aparte de Messi? Los jugadores no, pero me refiero a del país como país pero ¿de Argentina qué conoces a Argentina? Pues, ¿de Argentina qué conoces a Argentina? Mi ok, ¿de Argentina si conoces a Argentina? Mi oképe es algo que muestra a Argentina. Lo que ya diante denost. Como la historia de Martín. Lo que dice es como la de Argentina. Lo que dice el canción a Argentina que me dice y el recorregamiento al estadio de Madrid no me dice como la de Portugal Dice que no conoce a Argentina personalmente, pero lo que haya conocido en Argentina es cuando estudiaba geográficamente que Argentina...